Hola a todos, iniciamos con el guardameta Wilker Fariñez, ya que por segunda jornada consecutiva se mandó un partidazo, esta vez ante su hinchada, en la victoria del Racing Club de Lens 2-0 sobre el Montpellier en la Liga 1 de Francia. Luego de ser elegido en el once ideal de la semana, ahora el portero vino tinto fue escogido por SofaScore como el MVP del encuentro, donde sumó cuatro importantes atajadas para lograr de esta manera su quinto arco en cero en Europa. Su club ahora se coloca séptimo con 53 puntos a tan solo tres unidades de puestos europeos, aunque en la próxima fecha se enfrentarán al PSG. Salomón Rondón volvió a disfrutar minutos y lo hizo de gran manera ingresando de suplente al 62, ganando cuatro duelos y repartiendo una asistencia poco ortodoxa como un flick on para que Richarlison colocara el 1-1 del Everton ante el Leicester en una fecha más de la Premier League de Inglaterra. En nueve partidos, el gladiador ha sumado minutos en tan solo dos. Darwin Machís disputó 62 minutos en la igualdad del Granada Club de Fútbol 0-0 ante el Atlético de Madrid por la jornada 33 de la Liga de España. Lamentablemente el de Tucupita se retiró del campo lesionado, aunque todo indica que no es nada de gravedad. De hecho, ya en los camerinos se reencontró con su ex compañero en el Udinese, Rodrigo de Paul. Jefferson Zavarino disputó todo el encuentro donde repartió una gran asistencia en la goleada 3-0 del Atlético Mineiro ante el Brasiliense en la ida de los 16 avos de final de la Copa de Brasil. Ronald Hernández anotó un tanto en la goleada 6-0 del Atlanta United en la tercera ronda de la Copa de Estados Unidos. Con todos los convocados del fútbol nacional, José Néstor Pekerman dirigió este miércoles su tercera jornada de entrenamientos de la Vino Tinto en el Senar de Margarida. Así marcha la tabla de posiciones en la Liga Futbé tras disputarse ocho jornadas. Por cierto, la Federación Venezolana de Fútbol anunció que la Liga Femenina está de regreso y se llevará a cabo desde el 15 de mayo hasta el mes de septiembre del presente año. Para culminar el video solo quería pedirte que me sigas en mis redes sociales que allí te estaré informando al instante de todas estas noticias. Los links estarán debajo en la descripción. Y bueno, sin más que decir, hasta el próximo video. ¡Gracias!